Me clavaste un puñal y me causó una herida Ay, 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 me dolió por un tiempo y arranqué en la mía Ya no me hablen de amor, de amor no quiero nada Ay, 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 no vuelvo para atrás ni caigo en la carnada Acá estoy Te creíste importante y no me valoraste Te lloré muchas noches, pero logré olvidarte O siempre la cagaste, o no te lo mejoraste Cuando te quedes sola, no vuelvas a buscarme Ay, 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 amor, no me busques Ni vuelvas a llamarme Ay, 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 amor, no me busques Ni que no vas a encontrarme Me clavaste un puñal y me causó una herida Ay, 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 me dolió por un tiempo y arranqué en la mía Ya no me hablen de amor, de amor no quiero nada Ay, 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 no vuelvo para atrás Ni caigo en la carnada Y si ahora estás el tiro, la mano levanta Levanten bien la mano, DJ en la camina La música sonando, la noche no termina Damián Damián Vélez Aquí estoy, el que suena en el party Monta Tú me clavaste un puñal y me causó una herida Ay, 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 me dolió por un tiempo y arranqué en la mía Ya no me hablen de amor, de amor no quiero nada Ay, 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 no vuelvo para atrás ni caigo en la carnada Acá estoy Te creíste importante y no me valoraste Te lloré muchas noches, pero logro olvidarte Vos siempre la cagaste, con otro me gorriaste Cuando te quedes sola, no vuelvas a buscarme Ay, 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 amor, no me busques Ni vuelvas a llamarme Ay, 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 amor, no me busques Ni que no vas a encontrarme Me clavaste un puñal y me causó una herida Ay, 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 me dolió por un tiempo y arranqué en la mía Ya no me hablen de amor, de amor no quiero nada Ay, 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 no vuelvo para atrás ni caigo en la carnada Y si ahora estás soltino, la mano levanta Levanten bien la mano, DJ en la cabina La música sonando, la noche no termina También ¡Bredes! Acá estoy El que suena en el party ¡Mostaza! Ahora te mueve este gatito que te hizo bailar El bebito ¡Hike Music! ¡Shaking Music!